Quisiera comentar que bueno, por la mañana todos nos dimos cuenta de este temblor 4.4 de magnitud en un epicentro a 20 kilómetros noroeste de Tezistán, en Zapopan. Esta es la información preliminar que tenemos. Quiero señalar que al momento me reportan que en el estado se encuentra tranquilo la evacuación de los principales edificios, escuelas públicas, centros públicos, donde tuvimos también eventos, fueron evacuados en su momento. Estamos revisando todo el sistema, alarmas, todo cómo estuvo funcionando. Este temblor, me informan de manera preliminar, fue trepidatorio, donde la profundidad fue de 10 kilómetros. Y bueno, por el momento puedo señalar que el estado está en calma, se está revisando. En algunos edificios estamos encontrando cuarteaduras, no más allá, y seguiremos en las próximas horas haciendo la revisión.